Ma, no se trata de tu juicio, se trata de Ria. Si Sonaxi ha visto algo que nosotros no notamos mientras cenábamos con él, entonces creo que Sonaxi tiene razón. Deberíamos por lo menos poder revisarlo, ¿no crees? Dev, ¿qué estás diciendo? Se trata de nuestras familias y de nuestra reputación. Vendrán mañana para hacer los arreglos del compromiso. Está bien, voy a hablar con Ayan yo mismo. Imagínate qué sentirías si tú hablaras con Ayan. Ishwari, somos personas muy sencillas. Podrías habernos preguntado sobre esto, pero si alguien duda de mi hijo o mi familia, sin ni siquiera pensarlo una sola vez, no lo puedo tolerar. Sabemos que ustedes tienen una gran reputación, pero sepan que también nosotros lo somos en nuestra sociedad. Ayan, vámonos. Nadie tenía que avergonzarse por culpa de Sonaxi. Lo que haya hecho Sonaxi fue lo correcto. Imagínense, si la duda de Sonaxi hubiera sido correcta, entonces Ria habría quedado atrapada en una adversidad muy grande. Bien. Sonaxi, todo lo que quiero decirte es que si he elegido a Ayan para mi hija fue porque lo elegí muy detenidamente. Parece que llegué en el momento equivocado, aunque tampoco sé cuándo es el momento adecuado con ustedes. Neha, no se trata de hacerte sentir inferior. Ella ya me había pedido dinero. ¿Eso es un problema? ¿Que ella me pida dinero frente a ti? Ella es mi esposa. Ella es tu esposa. Quiere demostrar que soy una carga para ti. Y esta familia. Yo me di cuenta que ella no me quiere aquí. ¿Neha? No, Sonaxi. Tú tienes razón, pero estoy indefensa. Yo nunca habría vuelto aquí si no lo hubiera necesitado. Neha, lo que sea que tu hermano te haya dicho... Mi hermano dijo lo que le quiso decir a su hermana. No trates de interferir en esto también. Disculpa. ¿Sí? En realidad necesito tu ayuda. Esa camioneta me ha estado siguiendo desde hace tiempo. Haz una cosa, sigue caminando a mi lado. Yo me encargaré de ello, ¿bien? Sí. Ah, ¿debería llamar a la policía? No te preocupes. Todo estará bien. Hola. Sí. Sí, está bien. Sigue buscando. Gracias. Deb, ¿qué te dijeron? Dijeron que ella no está en ningún hospital. Entonces, ¿a dónde fue Elena? Espero que esté bien. No te preocupes. Todo estará bien. Sí, pero no podemos quedarnos sentados y no hacer nada. Bijui, ve a la comisaría y presenta una denuncia. Bien. Ay, no. ¿Qué pasó, Sonaxi? ¿Me dirás qué relación había entre tu prima Elena y Vicky? De Vicky y Elena tenían una aventura. ¿Qué? ¿Vicky y Elena? Ajá. ¡Ah! Ah. 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 Gracias por ver el video.